Vamos a la banda a bailar Chacarera Ya llega la Salamanca, ya se va armando la fiesta En la ciudad de la banda, al ritmo de Chacarera Con músicos y cantores, perduran las añoranzas En el socavón del diablo, llanto de una vida alta La danza reina del monte, florecida desde el alma Quiere soltar a sus penas, se muertos en llamarada Endi hablando con su magia, la Salamanca te espera Revive la tradición, es herencia de nuestra tierra Ahí viene el otro Con el sentir de su pueblo, la Algarabía es la reina En la cuna de cantores, febrero es toda una fiesta Un violín está sonando, con un gemir franciscano De Julio Jerez los versos y los manceros cantando Con el canto de las aves, el alba ya está llegando Ha terminado la orquesta, pucha que lindo Santiago Endi hablando con su magia, la Salamanca te espera Revive la tradición, es herencia de nuestra tierra En la cuna de cantores, febrero es la tierra En la cuna de cantores, febrero es la tierra No, 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 no